¡Holi! Yo soy Dina, tengo 22 años de edad y vivo en La Habana, de mi hermosa Cuba. Tengo un talento oculto que muy pocos son los privilegiados en aprovechar. Estoy loca, pero no loca en plan... No, estoy loca porque hago lo que tengo ganas de hacer justamente en el momento. Soy feliz sin importar lo que la gente piense u opine, y muchos creen que eso es de estar loco. Para mí, es mi mejor talento. Yo quiero aportar un granito a lo que será la gran locura del team sin nombre. Pero eso sí, siempre seré parte del círculo vicioso. ¡Mua! ¡Los amo!